Loco soy Ya lo sé, paré a trunfar, hago todo lo que no hay que hacer, parió la catorce diez Por buscar su identidad, más de diez años de fracasar Por buscar su identidad, toda la locura vuelve a ser Loco es por el fútbol, Loco es por el fútbol Loco es por el fútbol, Loco es por el fútbol Ahora sé, el camino que hoy puedo encontrar No cambió, el programa siempre es igual Ahora soy, casi normal, algo en mí no debe estar tan mal Esta vez, recuperar, toda la locura vuelve a ser Loco es por el fútbol, Loco es por el fútbol, Loco es por el fútbol Loco es por el fútbol, 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 Loco es por el fút Su identidad, más de diez años de fracasar Ya lo sé, para triunfar, hacen todo lo que no hay que hacer Locos por el fútbol, locos por el fútbol No, no, locos por el fútbol